Un soldado partió para la guerra y sólo llevaba su vieja espada y tres panes. En la mañana se encontró con un viejito, viejito, pero viejito que tocaba el violín con una maestría y cariño. El viejito tocó el violín y luego de que hubo tocado el violín, el viejito pidió una moneda para poder comer. Y el soldado, que era un hombre de buen corazón, tomó uno de sus tres panes, como no tenía dinero, y se lo regaló al viejito que agradecido se perdió por el camino. El soldado siguió caminando. Al mediodía se encontró con otro viejito, que tocaba la pandereta, el viejito tocaba la pandereta y tocaba la pandereta, el viejito. Y mientras tocaba la pandereta, hacía miles de morisquetas. Y luego de que hubo de terminar de tocar la pandereta, pidió unas maneras para poder comer. Y el soldado, que era un hombre de buen corazón, como no tenía dinero, tomó otro de sus panes y se lo dio al viejito, que agradecido se lo fue comiendo por el camino. Y el soldado siguió caminando. Al atardecer, se encontró con otro viejito, pero es el cielo, viejito, y no hay más de viejito, viejito, viejito. Y el viejito, que no hacía ninguna gracia de lo viejito que era. Y el viejito, que era un hombre de buen corazón, tomó el último de sus panes, lo partió y se lo dio al viejito. Y mientras el viejito comía el pan, el soldado preguntó a su conciencia. Este es un hombre muy viejo y no puede conseguir su alimento. Mejor le daré la otra mitad del pan para que coma. Y se lo entregó. El viejito, agradecido, sacando de sus andrajosas ropas una baraja de naipes muy vieja, le dijo. Tenga buen soldado, tenga esta baraja para que la uses cada vez que juegues, nunca perderás. Y toma, toma este costalito. Y cada vez que necesites que cualquier cosa se meta en el costal, le abres la boca al costal y dices. Tal cosa, métase en el costal. Tenga buen hombre. Y se fue perdiéndose por la tarde y el camino. El soldado recogió el costal, la baraja la guardó y siguió caminando. Como era el atardecer, anochecía, llegó a un bosque, se puso debajo de un árbol y allí se quedó dormido. Al otro día, se levantó por el ruido que producía el chapoleo de unos gansos salvajes que jugaban a la orilla de un gran lago. Entonces el soldado se acordó del costal, sacándolo de sus ropas, pensó y dijo. Voy a ver si es cierto lo que el viejito me dijo. Y abriéndole la boca al costal dijo. ¡Gansos al costal! Y ahí mismo fue que quedaron los gansos. Ahí mismo. Y los gansos ahí, en el costal, el soldado, caminó un largo trecho hasta que llegó a la casa de unos campesinos. Y le propuso a los campesinos que si ellos le preparaban un ganso, él le regalaría a los otros dos y lo dejaban dormir porque estaba cansado. A los campesinos les pareció un buen trato, prepararon uno de los gansos de una manera exquisita que el soldado devoró con avidez. Y después de que hubo comido, el soldado se acostó a dormir. Tres días y tres noches duró el soldado durmiendo. Al tercer día se levantó el soldado y vio a través de la ventana un castillo y dijo a los campesinos. ¿De quién es ese castillo que veo allá por la ventana? Y los campesinos le contaron al soldado que en ese castillo vivía un rey noble y poderoso. Que había sido desalojado por una cantidad de diablos que habían invadido el castillo y habían robado sus riquezas y habían expulsado al rey y a toda su corte del reino. El soldado entonces se dirigió al castillo. Llegó. Abrieron la puerta y entró al espacio. Y allí en el momento encontró una cantidad de diablos pequeñitos, así como si de grandes, rojos, verdes, azules, amarillos de todos los colores. Como unos cartones comenzaron a darle vueltas, comenzaron a girar y a volar en torno a él y mostrándole los dientes le decían ¡Te vamos a comer! ¡Te vamos a comer! ¡Te vamos a comer! El soldado sacó su espada y mientras los espantaba decía Bueno, ya que me van a comer, ¿por qué no nos divertimos mientras comen? ¿Y cómo nos divertimos? Dijeron los diablos. Pues juguemos a algo. ¿A qué? Juguemos a las barajas. No tenemos barajas. Yo tengo una. Bueno, juguemos. El jefe de los diablos se colocó al frente del soldado. El soldado sacó la baraja. Y todos los diablos se colocaron volando detrás de él y veían las cartas y le soplaban al jefe de los diablos. Pero mágicamente, cada vez que le soplaban, el número de las cartas cambiaba y el soldado siempre ganaba. Al atardecer, el soldado le había ganado al jefe de los diablos 40 toneles llenos de monedas de oro. Y entonces, los diablitos comenzaron a disgustarse y el jefe de los diablos dijo Este soldadito nos está haciendo trampa. Así que, no lo vamos a comer, no lo vamos a comer, no lo vamos a comer. Y el soldado, sacando el costal que tenía guardado en su ropa, dijo ¡Diablos al costal! Ahí, güey, que quedaron todos los diablos, mi güey. Todos los diablos quedaron metidos ahí. Y como los tenía ahí, el soldado dijo ¡Ajá! Con que tienen azotado al reino, ¿no? ¡Venga! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Y gritaban los diablos allá. Luego lo agarró contra las paredes. ¡Venga! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Y luego les apicó la máxima. ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Decían los diablos. Y de pronto, de allí del costal, salió una mano pequeñita diabólica con una banderita blanca que decía ¡Diálogo, diálogo, diálogo! El soldado, le dijo el jefe de los diablos ¡Si abandonas hoy mismo este lugar y nunca más vuelves por aquí, te voy a soltar! ¡Sí, sí! Dijo el jefe de los diablos. Y entonces el soldado dijo ¡Para firmar, estampa tu firma aquí en este papel que te voy a mostrar! El jefe de los diablos sacó la mano y dijo ¡No! Los diablos no firman con la mano. Los diablos firman con el pie. ¡Saca tu pie derecho! El diablito sacó el pie derecho y el soldado con la espada ¡Pum! se lo mochó. Recogió el pie y le dijo al jefe de los diablos ¡Aquí tengo tu pie! ¡Te lo voy a tener aquí para que cumplas tu promesa! Cada vez que yo te necesite voy a frotar tu pie y tú vas a aparecer aquí para servirme en lo que yo te diga. Con esa condición yo te dejo ir de aquí. ¡Sí, sí! Dijeron todos los diablos. Y el soldado dijo ¡Está bien! Lo soltó. Y se fueron la manada de diablos comandados por... De aquí en adelante aquello fue noticia. La noticia de que el soldado había derrotado a los diablos hizo que el rey regresara a sus reinos.